El gobernador Jaime Rodríguez Calderón también dio a conocer que apoyará a los municipios de la periferia esto para transmitir sus informes de gobierno a través de Canal 28. No podrá haber eventos como en el pasado. Ellos me han pedido la intervención de Canal 28 que estará transmitiendo en vivo sus informes. Harán un calendario para que ellos informen a sus poblaciones que han hecho. Así lo obliga la Constitución y así lo harán. Y el gobierno del Estado ayudará para que ellos puedan tener una cobertura y que los ciudadanos de sus municipios sepan y tengan también la manera de exigirles o criticarlos o alentarlos. La verdad es que esto es bueno y que la gente también sepa cuáles son las dificultades que tengan.